El libro de Estras Yo, Estras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que nos maten, nos destierren, nos saquen, nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento, y nos has dejado a algunos sobrevivientes, que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos, y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida, y pudiéramos levantar tu templo, y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así, un refugio en Judá, y en Jerusalén. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Dios, y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder, a un pueblo pecador. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo convocado a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta vuestra partida. Y si ninguno os recibe, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, recorrían las aldeas, evangelizando y curando por todas partes.